Hola princesa, ¿sabías que hoy estás frente a la posibilidad de vivir tu mejor versión? ¿Recuerdas que solo tenemos el hoy? Esta temporada es un excelente momento para experimentar una verdadera metamorfosis, la cual, siendo una pequeña oruga, se transforma en una gigante mariposa. Experimentando cambios radicales, intencionales y llenos de paciencia. Es entonces que esa oruga vivirá el deslumbrante proceso de convertirse en una hermosa mariposa que extenderá sus alas y volará alto. Isaías 43, versículo 19 dice, Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Haré un camino a través del desierto. Tengo una noticia para ti. El desierto es un buen lugar para abrir tus alas y hoy volar alto. Gracias. 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 Gracias.